Buenas noches Detrás de cámaras este siempre su fiel amigo y servidor Guillermo Machado Calzada Venerable Maestro Jorkus Sohans Ubicado en la azotea de nuestra humilde casa de habitación En la azotea de nuestro apartamento sobre un quinto piso Acá en la ciudad de Medellín Estamos tratando de enfocar la luna Hoy 13 de noviembre de 2016 Preparando un video que trata de Demostrar al mundo La estrategia sensacionalista De algunos especuladores Que tienen propósitos extraños Y quieren distraer a la gente Mirando la luna y diciendo que la luna se va a ver más grande porque va a estar más cerca del planeta Tierra En este momento podemos ver la luna y estamos testificando que visualmente la luna no ha cambiado en lo más mínimo Seguramente mañana a esta misma hora Si Dios mediante podemos volver a hacer otra toma de la luna la veremos en la misma magnitud En el mismo tamaño Estas son noticias sensacionalistas Que utiliza pues el manipulador de las masas El mazón El adepto de la mazonería especulativa Que está infiltrado en la política Y que lo usa como una estrategia Para entretener a las masas Mientras se llevan a cabo No se sabe pues Que actividades clandestinas A espaldas de la conciencia pública Esperamos que todo el mundo mire el video Todo el mundo Quienes tengan la oportunidad de filmar Y de comprobar Que realmente La luna Visiblemente se ve del mismo tamaño Que de costumbre La luna llena Y solamente se ve la luna Cubierta a menudo Por las mismas nubes Y del mismo tamaño Que siempre Buenas noches Y del mismo tamaño 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 Y del mismo tamaño